saludos esto sí que es un cara cara histórico histórico con una persona que a pesar de que tiene casi 20 años de carrera musical para mí es un artista joven de hoy mi hermano antes de presentarte te doy las gracias de verdad por aceptar la invitación a este cara cara watson como tú estás mi rey todo bien doctor por fin aquí contigo hablándole a tu público que es mucho y súper contento trabajando como siempre yo te voy a mencionar un nombre de algo que tú te vas a quedar con la boca abierta liga pedro solano como en esa liga lolon como base y un hermano tuyo como me llamaba tu hermano en la liga también y mi hermano tú eres jovencito tú eres más joven yo era más chiquito pero yo estaba ahí en la liga con el centro de la vida coño yo como que te vi entonces sí sí pero solano con carlos con carlos con carlos mira pero que pelotero guaso tú arrancaste con la con el béisbol sí jugué de gol a pedro solano después jugué varias ligas hasta que firme para los gigantes de san francisco y qué tiempo durante el liga menores liga verano no pude pasar pero no hubo un bono sabroso seis mil quinientos dólares que era mucho en ese se fue en rapido que va a ser tu jugado y bataba a las dos manos y bataba a las dos manos pero lo proyectaba mucho según ellos pero lo tuyo con la pelota era pasión o era por necesidad más que esto sí pasión todavía todavía tú te gusta la pelota y te sientas mejor yo tengo yo soy agente de muchas personas pero en mi tiempo libre ya como joven y yo te digo en tres años cuánto he vendido yo como cinco pelotero yo es verdad pero de dinero de bien 400 500 150 o sea que aparte de tu carrera de artista tú sí ese como mi joven cuando tengo tiempo ok cuando tengo tiempo y aparte de ese que otros negocios has emprendido mi negocio sólido mi inversión sólida lo viene al guito me sorprende la historia de que tú te lesiona una rodilla un pie no dejan la pelota así es no yo me lesioné la rodilla pero no fue libre después de que me dejaron libros que yo jugué tres años creo que el último que batía el que más batía fue como 245 no pude batían nunca y la pelota es así pero también firman 100 y llega uno la pelota no es por eso cuando yo veo un grande liga que haya cogido un turno en grande liga yo tengo su respeto se parece a mi historia porque yo era yo era jugaba baloncesto de hecho fui selección nacional jovencito como el médico con algo posible pero un armado de una locura y también me lesiones y tuve que dejar el baloncesto y ahí entro a lo que es los medios entonces tú deja el béisbol cuando te dan release pero oye dejando contarte la historia para que tú veas cuando dios que tiene el estudio de tierra a mí me manda la carta de release un lunes yo la leo la carta no me llama hace una llamada hola guaso un cubano se llamaba al día oye tú sabes buen tipo pero lamentablemente el equipo decidió dejarte libre tal y tal coño por un tipo que ha soñado con ser con ser pelotero con el tipo de cosas y que dejó los estudios no entró a la universidad y todos mis hermanos que arquitectos que ingenieros era una presión pero yo me quedo callado no le digo nada en mi casa y recuerdo yo que había un viaje para Villa Altagracia como no sé si era una gira ahora que andábamos con un par de amigos y de casa me llamo cuando yo llego a mi casa me dice mira aquí estaba llamando un tipo que un grupo el señor Cholo Brenes y digo un tipo pero quiero que la conoce de Cholo y digo pero quien es Cholo Brenes no el que hizo Ciudad de Ángeles Ciudad de Ángeles estaba pegado en un tema y que hizo ilegal y yo no y que le dijo que yo canto no pues yo cantaba en la iglesia de Villameya ok no le dijeron que tú cantaba en la iglesia de Villameya y tal y tal cosa pero yo no voy para allá yo no soy cantante loco un moreno en ese entonces tú sabes que lo que se utilizaba era pelo bueno y blanquito para cantar y que no que Ciudad de Ángeles también era un grupo que Ciudad de Ángeles era un grupo de mi hermano mayor me dice no pero ve todavía llego yo ando Cholo diciendo que yo soy pelotero cuando Cholo me ve cantando no vamos a formar el grupo cuando comienzan a formar el grupo que yo digo le digo a mi familia mira yo soy me dejan libre pero ya estoy metido en un grupo le dijiste a tu familia de una vez a prácticamente a los días un cambio tú puedes saber ese cambio en el barrio decían el tipo está loco ok eso es grupo negro si grupo negro que lo forma Cholo Brenes que año es noventa y ocho a dos mil uno noventa y ocho fue que me firmaron yo soy de tres años en el dos mil uno cuál fue la magia del grupo negro entonces porque el grupo negro no respiró ni siquiera bien mira mira si yo te cuento del grupo negro no terminamos lo primero era que yo no era nada de que de líder del grupo negro ni escritor tampoco yo no escribía para nada o sea nunca había escrito una canción anteriormente pero la canción le sabía mucho el que componía se me olvida el nombre todavía canta por ahí Gio que tiene un grupo de chata ese era el caballo Gio tuvo un problema no sé si fue con Cholo o algo y tuvo que retirarse del grupo y Cholo dice bueno yo soy un compositor no voy a trabajar hay que buscar las composiciones porque las de izquierda no quieren pero las de izquierda quieren cantautores ahora no quieren estar buscando canciones quieren que las naciones escriban mi hermano vuelve y me dice pero tú escribes porque yo escribía cosas y qué problema como yo jodo con la novela la vaina así es que la tira pero escribe sí pero escribe y tú crees loco la primera canción que yo le llevé a Cholo es un clásico que yo tengo que me cambiaste la vida esa fue la primera canción que tú escribiste la primera canción que yo le llevé a Cholo después de ahí me comienzan a pedir canciones para otros artistas yo un novatico Cholo llego a decirme eso lo escribes tú de verdad el tipo dice está tirándote uno detrás de otro porque después de ahí me piden una canción adivina qué canción yo hice ¿cuál? que te amo que fue la bachata que te amo la bachata del año esa fue su segunda canción mi segunda canción después de ahí me piden otra canción para el torito yo solo sé que tú te vuelves loca esa es tu tercera canción por eso yo creo tanto en Dios porque yo digo eso nomás puede ser Dios si tú me dijeras no el tipo estaba en el conservatorio y estudiaba música y por fin se le dio no mira de la pelota aquí toma ahí mismo llegar a Locasandra el más nominado quién un tipo que vino de la pelota hace dos meses a ser el más nominado de Locasandra como compositor como el grupo no el más nominado el más ganador cinco nominaciones en ese año porque tiene buena memoria cinco premios salí yo con una foto así y un saco yo no salía con una saco le cambió la vida a Guaso al día de hoy a cuántos artistas que tú sepas que tú recuerdes tú le has le has compuesto presentes yo le compuse a Moncha Alessandra no fue tan exitosa al Jeffrey Eugelio Martínez México es que es más el torito le he hecho dos éxitos loca conmigo Dominic Martínez tú y alargame la vida entre muchos Calima Calima sabroso bien si a veces sabroso pero a veces la canción ya va en su mayor pegada te llegan sabroso te llegan cheques de cien cincuenta cuarenta treinta cuando la canción deja de baja te llegan de tres de cinco eso bien eso bien si 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 como y por qué razón llega la descomposición de Grupo Negro eso que buena pregunta esa la gente siempre dice que yo tuve que ver con esa ruptura de Grupo Negro siempre se ha apoculado eso si y que yo decían que porque yo era el líder lo primero que yo no hablaba yo era más típido loco vengo de Villamilla de jugar pelota hasta un grupo que no es tuyo un mundo que tú que el único que no conocía de ese medio era yo porque obviamente los otros tenían su background yo vengo de la pelota a eso pero la gente loco en el aeropuerto en todos los lugares era el tipo una entrevista tú me ibas a una entrevista y tú me jalabas y yo era que jalaba a los otros vengan en la calle un autógrafo la gente me jalaba entonces la gente fue viéndome como líder sin yo considerarme un líder eso quizás cuando estábamos muy joven trajo algunos ceros de jovencitos y ese tipo de cosas ya cuando estábamos filmando un video de la segunda producción con las manos vacías uno de ellos se enojó porque yo estaba saliendo mucho en el video en el video pero a mí me maduré vuelvo y te digo porque somos amigos y después de eso y estaba saliendo mucho en el video y dijo que no iba que no iba a participar en el video pero ya el video tuvieron que volverlo a hacer el diqueo se molestó después nos reunió yo entendía yo entendía que ya las cosas habían sido demasiado profundas yo le dije que no que no me interesaba que si él quería se quede con el nombre de negro que también era mío el nombre y que yo no que yo me iba a componer porque ya yo veía que la composición era sabroso y yo me iba a mudar a Miami a componerle al artista oye te iba a quitar de eso claro yo me iba a ir a Miami porque yo a componer a buscarte lo mío a buscarte lo mío porque yo en ese entonces tenía un Mercedes Villa ¿ya? ¿qué tiempo después era? yo compré un Mercedes ¿qué tiempo después del Rillie era? como un año y pico ¿tú tenías un Mercedes? tres años ¿pero el 2005 que Rillie sí sí de una vez después del Rillie oye brother porque me llegaba no sé qué pesado bien pesado loca conmigo pegado ven tú pegado y yo no creía en eso cuando Azka me mandó el papel le dije ¿es antes o no? sí es antes de vaina cuando yo loco me llegó un cheque de 40 mil y yo dije loco mira bien para que tú veas 40 de los 20 no mira mira que cheve 400 dólares 400 dólares no 40 mil y pico ya tú puedes saber eso da para todo mi hermano los sudores entonces yo le dije no no yo me voy a ir a Miami a componer quédese con su grupo yo me voy a componer no entonces el híquero dijo no yo me quedo contigo no se puede hacer más nada te quedo conmigo y hasta el día de hoy y los muchachos siguieron con el grupo ellos hicieron un grupo que llamaba Sin Secreto sí recuerdo Sin Secreto y después el grupo como que se diluyó pero ¿y dónde están ellos hoy? ellos viven en Estados Unidos le está yendo muy bien a muchos de ellos ahí está yo el que es locutor Tommy es empresario Kelvin también está trabajando bien luego tú comienzas tu carrera como solista ¿no tuviste miedo en algún momento de decir conchales solo ahora? no por el miedo el miedo era lo peor o pensar oye oye cómo son las cosas nosotros nos vamos a New York yo me voy a New York con mi hermano Cheito Martínez nos vamos a New York a terminar no sé no no a botar el golpe porque ya no no hacíamos nada en New York yo había grabado una canción para una película oye la cosa que siempre he condido de la mano que ando y yo decía wow que vamos a hacer yo duraba el tiempo de que yo no corré para matar el tiempo en New York y yo recuerdo que yo regresé a Dominicana no sé si para visitar a mi familia y cuando iba entrando al aeropuerto me dijo un tipo de los maleteros diablo que canción super pegada ese tema tuyo nuevo y yo ¿cuál tema? cuando voy saliendo del aeropuerto oye felicidades por hacer este abrazo voy a telemicro oye la botaste te lo va a buscar todo uno de los comediantes telemicros no me acuerdo bien el nombre digo mira la botaste pegada ¿cuál es el tema? tal parece que yo de la película estaba encendida rompiendo récord y el tema estaba matado con una mano le digo yo ah Cheito recuerdo yo por aquí el tema está pagado acabando ese también fue tu primer tema solo sí después de ahí doctor lo tuyo fue Dios que lo armó Dios después de ahí doctor jamás yo he dejado de estar cantando de estar creciendo y la gente quizá no lo sabía pero yo ahora se dan más cuenta por las redes pero yo estoy haciendo giras desde ese entonces hasta aquí pisado 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 si nunca si yo tengo mil shows doctor sin aceite ninguno si yo tengo mil shows y hay dos que no tenga capacidad se lo pueden contar yo te voy a preguntar eso que si hay yo que te sigo mucho mejor que todo tu concepto lleno 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 y hay dos que no tenga capacidad se puede encontrar lo que pasa es que nosotros siempre trabajamos bajo perfil ahora que ya todo se ve porque ya las redes sociales aunque tú lo publiques alguien lo publica ya alguien lo publica y no ya lo publico yo para que la gente también lo vea pero hablando de conciertos Watson tú eres un tipo fresco tú te metiste a Villa Consuelo entonces tú te metiste en un público que a diario hay que ponerle al denboxero más pegado para poder llenar la discoteca y ahí fuiste tú con tu música romántica mira esa es otra historia a mí me llamaba mucho Cheito lo llamaba mucho para contratarlo de Villa Consuelo y cuando Cheito me lo decía yo le decía León es la cuora mi música me van a piar de ahí a pedrar entonces la gente pensaba que era aceite ¿qué era aceite? no era aceite era miedo porque yo decía que va a ser el tipo baladista donde están todos los denboxeros acabando a subirse en la terima a bailar a tres de la mañana a cantar a bailar a tres de la mañana no te iré fumando juzga pero ya en New York yo con ese público había tratado me había anunciado y tenía empatía loco conmigo sí digo bueno cuando un día me encuentro con Don Miguel en un estudio digo Don Miguel ¿tú crees? Mígalo ¿tú crees que que mi música guste por ahí ¿por qué me están llamando de por ahí para cantar por ahí y Don Miguel loco claro pero ve oye ve que no te vas a arrepentir yo soy el dueño después de eso fui a la cuora ahora yo voy cuando quiera voy yo yendo y siempre va rotado la capriza la cuora a todo lo que hay a Correa a todos los lados a todos los lados a todos a todos vuelvo y te digo si yo he hecho mil shows y hay dos que no han estado llenos se pueden contar ¿tú tienes un récord? en Harro Café ¿cuál es? el de más conciertos soled out uno tras de otro Dios mío pero yo tengo uno trabajador perfil porque yo tengo un récord que este año también nadie lo ha hecho ¿cuál? yo soy el único yo creo artista nacional e internacional el año que pasó el 2018 que en un mismo año y en menos de tres meses hizo tres grandes escenarios es Aragua sold out a la semana que viene el anfitriatro de Puerto Plata solo eso fue una locura no, el récord lo tenemos también tenemos récord la asistencia de la Puerto Plata y en la otra semana Hard Rock dos funciones dos funciones sí y cómo se hace la promo de cuatro eventos a ese nivel yo no entiendo Luis Medrano es muy bueno haciendo su promo pero las redes sociales es el final como dicen que yo vi que tú no entraste a las redes sociales como el tiempo que las redes sociales como arrancaron yo era necio para eso porque cuando mi mamá yo no hablaba de esas redes sociales y la gente yo decía no, pero cómo llevo a sacar esa vaina oye, que Instagram porque ya para mí Twitter era lo último ya de ahí no podía pasar la mente de esa gente y recuerdo yo que Cheito me quedó en Instagram y me dijo toma, manejalo y yo dije ay Dios mío porque yo comencé yo dije ay Dios mío y ahora hoy en día si yo hubiese sabido hubiera comenzado más rápido claro las redes han sido de mucha importancia principalmente Instagram volviendo al tema de las composiciones a sinceridad necesito que me digas si cuál de las composiciones que tú has hecho han sido tuyas tuyas en un sentido no de las letras del sentimiento o sea en cuál tú has expresado lo que tú has sentido en ese momento porque te voy a decir hay canciones tuyas que yo te maldecillo un par de veces escúchame yo he llorado pero he llorado como un niño ¿cuál es tu composición sentimentalmente ha sido tuya? me cambiaste la vida pero me cambiaste la vida ha sido mía porque no porque me pasó a mí si yo porque yo vi una escena que me marcó tanto de una amiga que se fue que murió jovencita y yo vi las expresiones de su hermano que él decía oye pero la gente cuando salió que vio a su hermana que estaba sumergido en tanto dolor que él dijo oye pero la gente sigue jugando vamos a irnos igual y los carros siguen en la calle igual o sea para él el mundo había cambiado y esa expresión loco me dio tanto ahí que yo dije que cosa aquí la gente piensa que yo soy el mismo y me saludan sonriendo mis amigos me tratan como a un normal porque respiro y ahí fue me cambiaste la vida todo un clásico o sea que ninguna de las composiciones tuyas de desamor de amor muchas tienen que ver conmigo pero esa fue la que más tuvo que ver conmigo ok ¿y en qué se inspira Watson entonces? en lo que te pasa a ti lo que le pasa a la gente a diario últimamente Instagram ha sido de mucha ayuda para mí tú lees muchas muchas cosas porque yo leo mucho pero yo leo más yo sigo poco famoso de lo famoso que yo sigo tú yo sigo más la gente del pueblo sí la gente del pueblo que me va a decir porque tú ves el día a día de ellos yo veo el día a día de ellos entonces ellos se lo prenden ¿y eso me está siguiendo? cada rato y lo suben mira que me va siguiendo a mí hombre y mujer y yo veo lo que como la gente piensa ok incluso mi reciente canción que se te zafa un like es una expresión de Instagram que yo veo la gente diciendo ojalá y se te zafa un like yo creo que a quien porque yo vi como a tres gente mencionando eso y yo dije bueno pues esta expresión yo la puedo coger para mí hacer una canción con ella porque me gusta la expresión ojalá y se te zafa un like que además es un lenguaje moderno de las redes sí, sí, sí y es un ejemplo de que yo me nutro de ese tipo de cosas que ahí va yo en Instagram yo me nutro del diario vivir de la gente de la gente que vive en la realidad de la gente que quiere fingir y vivir otra vida todo eso es motivo para una canción doctor o que ahí va yo porque yo calculando como es que un artista de música romántica tan suave que no es bailable que no habla de juca que no habla de romo de pizamueble de desacato puede tener tanta conexión con la juventud ¿cuál ha sido el plan que ha utilizado Vazón para mantenerse conectado con la juventud? además de de ser una bendición de Dios yo creo que yo yo le escribo a la gente lo que pasa y no se lo disfrazo yo si si tengo que decirlo con la mía palabra que ellos lo dicen yo lo digo ¿entiendes? entonces yo creo que ellos ven que es real lo que les estoy diciendo y que ellos ven que pasa diariamente al lado de ellos lo que yo estoy escribiendo y especialmente las mujeres me dicen tú tienes una mujer dentro de ti porque tú escribes lo que yo estoy sintiendo ¿entiendes? pero vuelvo y te digo yo tengo esa capacidad de hacer tu dolor mío y de ahí partir a escribir una canción porque yo tengo claro hay que tener sensibilidad para eso claro no soy muy sensible yo puedo ver los amigos me gusta de la mortorio porque aunque no conozca el muerto si yo veo el hijo de agarrado ya eso a mí me llega entonces si eso te llega tú puedes escribir una canción de ese dolor que te llamo de eso ok ok música urbana dominicana ya que tocamos ese tema eh tuviste una situación por un punto de vista que tienes en cuanto a la música urbana vamos a darle desde el inicio ¿cómo inició una situación un conflicto básicamente que tuviste en el que se vio envuelto el lápiz consciente ¿cuál fue la publicación? yo pongo una publicación porque el lápiz yo lo respeto y la gente es para eso el lápiz ni siquiera pregunta no te entran yo pongo algo que dice si graba una canción de moda estará pegado por dos meses si graba una canción con calidad estará pegado toda la vida que no es mentira que no es mentira incluso yo yo tengo algo que le doy a los urbanos un mérito que es su capacidad de hacer un éxito cada dos meses porque yo te hago un tema y ese tema yo tengo que durar un año entero tocando y toda mi vida mi reina tú eres mi reina que me cambiaste la vida tal parece que yo yo vivo de esos temas la mujer que a mí me gusta tiene tres años ya y yo vivo de esos temas ¿me entiendes? pero el urbano tiene que mantenerse porque obviamente la mayoría son una canción de son una música de moda buena que le doy su mérito porque han creado un género poderoso yo creo que el género más poderoso en el país ahora mismo lo tienen ellos entonces el lápiz entró y me dice no, tú te crees como me quiso decir en su palabra tú te crees el dueño de la palabra tú te crees superior pero en tu instagram o en el mío porque eso es lo que la gente no entiende la gente ¿cómo tú? digo no yo no me metí al Instagram el lápiz él se metió el mío y yo no no creo que me sienta superior esa es mi opinión de las cosas y de ahí comenzó que tú no eres un líder que dónde está tu liderato dónde está en tu Grammy yo le puse que a mí nunca me han importado premios a mí me han importado el resultado y el consejo que le doy a muchos jóvenes también colegas que están entrando en el medio que están más preocupados por los premios pero tú puedes tener un premio y si cuando tú te anuncian la gente no va a comprar los tickets es mentira lo que están dando efectivamente ¿entiendes? entonces nunca me ha preocupado premios a mí me preocupa cuando anuncian aguasos que anuncien el sol a tres semanas y de ahí entrar los lapisistas pero el lapis en ese entonces le había tirado un tema que decía muéveme y yo le dije brother no te estoy criticando tú eres un tipo súper talentoso porque el lapis tiene canciones que yo el sonreír no significa estar alegre yo soy lapisista también en ese sentido yo sigo el lapis y yo conocí el género urbano por el lapis por el lapis pero a lo mejor ese comentario le molestió a él entonces yo le dije yo lo que dije es que tú no tienes necesidad de hacer eso que eres lapis ya para qué tú vas a caer en ese tipo de cosas y de ahí se almohó ese tipo de cosas pero no que el lapis yo soy un enemigo pero te entran los lapisistas no los lapisistas no tienen madre el tipo no tienen madre pero no no tengo nada contra el lapis yo soy admirador de las cosas buenas que hace el lapis ¿y cómo tú manejaste eso de los lapisistas? porque los lapisistas tú sabes que ellos no pueden ellos no 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 y te van de frente hasta tu madre la comprometen pero yo yo sé yo sé aceptar la gente que no esté de acuerdo conmigo tú lo coges suave pero que no esté de acuerdo conmigo no esté de acuerdo conmigo no obligado incluso yo me pongo relajada normal con una novela hay mucha gente no porque eso digo ok pero yo escribo no para que tú esté de acuerdo conmigo necesariamente sino para compartir ojalá tú no esté de acuerdo pues está bien no hay problema ¿en qué se inspira? yo lo que lo que pasa es que los lapisistas ofenden ofenden pero ya yo lo dejo pues yo sé que son así pero es lo que te digo ¿cómo tú enfrentaste eso en ese momento? porque a ti te dieron no ignorándolo en oferta ofensa en oferta te dieron a ti ignorándolo ignorándolo no lo dejaste y te lo dejabas ahí lo comentabas no lo dejé ahí y no bloqueé a nadie tampoco no yo no bloqueo no pero tú eres un superhéroe pues cuando viene a ver un lapicista que me va a dar una idea para escribir una canción a mí porque el lapicista la mayoría son pueblos y yo soy pueblo aunque la gente no lo entiende yo soy pueblo pero eso dime la verdad eso no te hiere a ti tú que si yo que eres no no como persona como ser humano te lo juro no no te lo juro yo estaba muerde la risa con eso y hasta los músicos me iban a decir ay esta lapicita y yo no tranquilo esto no es personal lapic sabe que no es personal lapic yo no hemos visto como dos veces luego de eso no ah pero antes de eso te habías visto o se saludaba claro claro la novela que cuál es el concepto exactamente de la novela que tú haces siempre que pone un texto que la tía que fulana tú sabes que la novela yo creo que el primero que salió con una vaina de que novela pero en otras vainas relajando fui de tú sí así que yo siempre hago novela pero de chiste yo te amo hacer una vaina serio serio con un mensaje claro no como el doctor y no como yo como un mensaje sí con un mensaje porque tú lo hacía a la chicha y yo pongo escribir y tal y tal wow yo veo que la gente dice hasta llorando como años no que eso me pasa a mí y tal y tal entonces coño déjame ponerme escribir y vaina los pensamientos porque mi mente siempre está intranquila yo siempre estoy yo tengo un éxito sonando ahora mismo entonces hay muchos que hacen y se duermen yo estoy diciéndole pregúntale león yo estoy diciéndole león tengo un tema y a veces me dicen no pero deja este deja este es que yo siempre estoy maquinando lo que voy a hacer entonces con la novela me curé eso porque lo que estaba sonado ya estaba entretenido haciendo vainas de novela y tal pero la novela también me daba un feedback para atrás de que la gente siente y me hace más conocer al ser humano por dentro cuando tú escribes una vaina triste y tú ves que eso llegó a muchas personas o escribes un chiste y ves que la gente se está riendo y está gozando con eso te hace conocer más el ser humano y tus canciones son más se impactan más impactantes que son ayudados mucho sin embargo mucha gente quiere que lo haga físicamente yo la quiero hacer físicamente ya pero el tiempo el tiempo no te digo yo vivo trabajando doctor increíble siempre que bueno ahora mismo hablando del tema de la música urbana mencionaste el término premio esa es mi opinión personal yo entiendo que los premios no han sido tan efectivos en cuanto a agua sombra sombra me explico tú también como tú gran intérprete gran artista exitoso que concierto grande etcétera etcétera ha puesto muchos éxitos gracias tú tú sientes que los soberanos los premios soberanos a probarte ha sido te ha catalogado bien te ha puesto en el lugar que mereces yo yo soy muy transparente yo en alguna cosa he estado de acuerdo en otra no he estado en desacuerdo con la premiación no con ninguno de ellos en lo personal pero creo que hay errores por ejemplo tú me mencionas el compositor compositor si tú a un a un cantautor lo nominas como artista del año y como el concierto del año como un año grandioso y ese artista escribe todas sus canciones se supone se supone por lógica por lógica que ese artista debe estar el compositor a menos que no hayan unos compositores que hayan hecho así wow acabaron con medio mundo este año una composición internacional una cosa grandísima pero yo no soy mucho de premio estoy hablando de las cosas que tú dices tampoco voy a decir sáquenme del premio porque eso es un esfuerzo que yo hace para ver a quien nos miran ese tipo de cosas pero yo no vuelvo a te digo yo confío en los resultados ¿Quién o no lo que están como compositor para mí los premios de un gran artista son los aplausos que cuando te anuncien esos tickets te llame el empresario y te diga mira está sold out ¿no entiendes? y que la venta del que te contrató porque es que si tú no vas a la discoteca si tú no te mueves en ese medio no tienes esa conexión tú no puedes ver quién es que está entonces por eso no es que ellos quieran quizás por eso que cometen los errores que tú dices pero acá que está pegado el fulano porque yo soy de Villamella y yo voy a Villamella diariamente yo construyo en Villamella y siempre estoy ahí mi familia está en Villamella ¿entiendes? y ahí tú tienes una conexión pero en Villamella es el pueblo y barrio y ahí tú ves quién está pegado yo te puedo decir quién está pegado quién no está pegado que roche que si yo qué yo te puedo decir todo porque tú oyes los chamaquitos hablando entonces después tú en la plena te vas y oye que es otro tú dices ah pero no están conectados al oído del pueblo ¿entiendes? los premios no están conectados al oído del pueblo ¿cuántas iluminaciones no tienes este año? dos conciertos del año y salí y artistas del año ¿cuál concierto? ¿el de? ¿fue el de Jaragua o el de Puerto Plata? yo creo que los dos porque tienen el mismo número ok ok y y tienes artista del año solista sí ok y entonces no tienes composición no ¿cuál es? ¿cuál es composición? pero que yo no vuelvo y te digo tú porque me estás haciendo la pregunta y estoy contestando pero yo no yo compro el resultado vuelvo y te digo y yo he ganado muchos premios sí ¿y cuántas veces? yo he ganado muchos premios porque esos premios no me hacen ni mejor ni peor pero ¿cuántas veces tú has ganado los premios? yo dejé de ahí hace como cinco años ¿y por qué? porque primero no estaba de acuerdo en muchas cosas y segundo si yo ganaba lo pasaba en diferido yo decía pero era mejor que ¿es verdad? yo me quedaron en mi casa y me lo trajeran ¿y tú el sacabas ahí? no exactamente y cuando veías yo he tenido mala suerte porque cuando ganaba otro el premio no sale diferido ¿y lo presentan ahí? no es increíble no pero tiene que ser entonces yo dije oye el premio a la gente yo siempre sigo ejemplo de los grandes ¿me entiendes? los grandes no están jodiendo con premios los grandes lo que les gusta es que cuando salgan al escenario todo esté lleno y que los tickets se vendan y que la gente le gustan los shows ¿me entiendes? yo soy admirador de Antonio Di Santo también por eso porque Antonio Di Santo es resultado lo que es eh el mayor logro de Guaso meter la balada al pueblo a la juventud al pueblo a los barrios a que en los colmadones se escuche baladas en el tiempo de la música urbana yo lograr que en los colmadones te pongan mi balada eso es grande para mí es muy grande eso porque yo me lo propuse yo a mí la gente me decía que eres elitista yo decía pero ¿cómo me están diciendo elitista? yo soy de Villamena yo decía ¿de dónde piensa la gente que yo soy? tú sabes que la gente que era que mi música no se escuchaba en los barrios tal y tal cosa me cambiaste la vida que tu ausencia la escuchaba un público clase media alta y yo decía no, mi música tiene que llegar para allá mi música tiene que llegar para allá hasta que ahora ya mi música desde el más pobre hasta el más rico la escucha la consume en todo desde el más niño hasta el más adulto la escucha y eso es lo que yo quería lograr a ti a ti ¿qué público femenino le gusta más guaso? el jovencito o la mayorcita ya yo no te puedo decir mi público sólido entre mujeres son de 25 a 100 años porque tú vas a mi concierto tú vas a ver señora de 70 años cantando normalito incluso yo también es otro mérito hacer que una señora de 60 años 70 años vaya a una discoteca cuando tenga que ir porque a veces yo la hago en teatro pero cuando tenga que ir en discoteca también se meten a escuchar mis canciones pero está surgiendo con fuerza eso que tú dices estos muchachos que no estaban nacidos cuando comenzó mi carrera que de repente se están uniendo también a esa corriente de mi música y que aman esas canciones de cuando ellos no estaban haciendo como quiera la aman yo creo yo creo que como como sus padres la escucharon entonces su padre como que se la transmitieron a ellos y de repente yo digo solamente así porque ellos no estaban nacidos cuando yo comencé mi carrera o cuando yo hice me cambiaste la vida y el tipo de cosas tú sabes que yo vi que tú tuviste una grabación hiciste una grabación con Don Miguelo si con Don Miguelo con que otro artista urbano tú has grabado por LR por eso es que me molesta cuando algunos decían no que él no quiere saber de la música urbana digo como que no quiero saber de la música urbana entiendes yo tengo panas secretos de mis panas Don Miguelo Panaful Vaquero Chelo Chac LR que para mí un chupetalento pues sí entiendes LR sale es actor de tu de mi nuevo video de mi nuevo video talentoso muy talentoso cuando llegue su tiempo no va a salir nunca ¿y qué pasó con la canción de Don Miguelo? la canción de Don Miguelo quizá no tuvimos tiempo de promoverla como se salió a promover aún yo sigo creyendo que ese tema era un exitazo sí un tema buenísimo y en ese tema fue que yo comencé a respetar mucho más a Don Miguelo de lo que yo respeto porque yo veo como ese tipo trabaja y como se lo ingenia yo del que se lo ingenia yo soy fan porque eso es lo que nos hace crear cosas y y yo creo que ese tema sí puede funcionar todavía lo que pasa es que yo me tuve que ir de gira yo creo que él también y no le dimos el calor que se merecía ese tema pero es un tema vuelvo un poquito para atrás pensando yo en lo que es el grupo negro no habrá en algún momento no existe la posibilidad de algún reencuentro con el grupo negro aunque sea para un concierto actividad para una gira yo no lo yo no lo descarto yo no descarto eso tal vez cuando ellos tengan tiempo porque yo te digo uno de ellos es comunicador otro empresario otro trabaja están en su trabajo ellos cuando ellos tengan tiempo quizás un concierto muy especial un aniversario mío quizás surja la invitación tus padres tus padres son de Villa Meya viven allá tienes conexión con ellos no mis padres fallecieron lamentablemente tus padres fallecieron hace como cuatro años eran de Villa Meya los dos oh los dos y quedan tus hermanos como están tus hermanos no mis hermanos están bien mis hermanos somos seis conmigo hay una hembra y efectos varones me voy a atrever a hacer una pregunta que quizás como que es medio ilógica pero yo entiendo desde mi punto de vista son dos jóvenes su música es romántica la tuya es más balada medio 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 bolero medio son la de él es bachata medio bolero medio balada te hablo de Vicente García pero yo no he visto que ustedes se dan ni un like no hay como no sé no no yo soy a mí me gusta mucho la música de Vicente un evento entre ustedes que hablen pero Vicente y yo lo que pasa es que no fuimos no hemos tenido la suerte nunca de tocarnos yo no conozco a Vicente personalmente personal o sea personal yo lo conozco por su música y quizás por eso pero quizás surja algo entre nosotros porque a mí me gusta la música de Vicente y lo considero un gran talento y no se ni siquiera se ha visto la posibilidad de que alguien en algún momento quería contratarlo a los dos o algo no ah New York me dice me dice Cheito ahora pero es posible que se dé algo por ahí ¿cuántos hijos tienen Guaso? yo tengo cuatro hijos cuatro hijos pero tú tu tu estado civil yo estoy bien yo estoy bien tú también sí tú recuerdas algún algún evento que fue en el que más porque yo te voy a decir algo al señor Guaso en los eventos siempre le tiran ropa interior sí muchas veces ¿en cuál evento que más ropa interior te han tirado? yo creo que en New Jersey en New Jersey en Queens sí pero yo lo tomo como como una chelcha ¿como una chelcha? sí yo no lo tomara como una chelcha no yo lo tomo como una chelcha me divierto con eso al principio como va a ser pero después ya para enamorarte ¿cómo tú eres? ¿tú eres un tipo tímido? ¿tú eres un tipo igual que las canciones así bien romántico? si estoy delante de la gente y sea tímido si estoy solo ya normal me enamoro normal ¿cuál es el tipo de mujer de Guaso? la que a mí me guste yo no tengo ¿tú no tenés un...? no, no que tiene que ser negra que tiene que ser blanca si me gustó si hizo click esa es la mujer o sea tú has tenido la mujer que a mí me gusta la que me guste esa canción habla un poco de ti 2019 los planes de Guaso son de 2019 bueno sacar un este sencillo el like que va a millón va a millón a millón y la gente ya ya estamos preparándolo montándolo porque ya la gente en los conciertos yo sé que la gente la va a cantar solo nos vamos de gira ahora en febrero vamos a hacer Do You Nari Pala no funciona wow y hard rock en Boston entre otras vamos a una gira exclusiva de 12 conciertos solamente ahora en febrero Europa Europa hay muchas ofertas pero que nos excusen porque en octubre íbamos pero una gira grandiosa que montó Tieguito como de 30 show en noviembre tumbó todo eso pero si yo creo que este año no pasamos de ir a Europa ¿tú has ido a Europa? si de visita y de promo porque yo me puse a chequear y yo no vi que Guaso ha ido a tocar Europa no cuando yo vaya por ahí no muy vero yo estoy ansioso de tocar para ellos y ellos creen que no pero soy yo que estoy ansioso de tocar para ustedes pero inmediatamente ya se cuadra todo con el empresario hay varios empresarios y te escriben mucho de Europa te estoy hablando yo estoy ansioso de ir por ahí además yo nunca me he escuchado esa gente en vivo por ahí desde mi reina esa gente no sabe nada de mi por ahí wow con los brazos abiertos Guaso tú eres de los pocos artistas que has vivido las dos eras de la industria la era prácticamente de piedra con los CD de plástico que el grupo negro salió con el CD así a los rajatablas y ahora la era digital en donde tú te has montado con todo el amor del mundo los YouTube los Spotify económicamente ahora es mejor mira cuando cuando salieron las redes y usted acuerda lo que eran los artistas se jodían los artistas ya no se ven el CD no se ven pero el ser humano tan ingenioso que yo también estaba con el moco para abajo porque yo salí en esa era yo lo que quería que se vendiera en mi CD físico yo creo que lo mejor que le ha pasado a mi carrera en los últimos años de las redes sociales sí porque el público ha descubierto en verdad quién soy yo que podía darle porque a veces no basta con la prensa a veces la prensa tiene demasiado quizá está ocupada como le digo yo para para dar a la luz tantas cosas pero yo creo que la gente aquí se ha dado cuenta y dijo pero este tipo llena todos los lugares la gente le gusta la canción wow pero qué canción más linda porque la pueden escuchar ahí youtube antes tenían que parar en la radio obligatoria sí claro obligado ahora si no sonaba en la radio ellos no salían de esas canciones y sale ahora y el que está en Italia ya el público de ahora ya yo digo que no hay artistas nacionales ni internacionales ya todo el mundo está globalizado porque yo escucho el que me gusta de España en mi celular salió uno de España me gusta ese tipo no tengo que ir a España a escucharlo ya lo escucho ahí mismo ya haces tu playlist eso ha sido una salvación para mi carrera porque ya yo tengo público de todos lados del mundo sí y ahí y ahí para allá iba yo ahora qué ha pasado qué va a pasar con el Guasombrazo Band internacional también o sea que no solamente toque en Harrow en Boston sino un evento en Perú un evento en Argentina un evento en Chile tú sabes que a mí me ha sorprendido que en Estados Unidos va mucho peruano y mucho colombiano y me di y uno me dijo ve a Perú para que tú vas a coser las redes te esperaban en Perú no llevaban una pancarta que decía así mismo Perú te ama y yo estoy cantando con el micrófono ahora fue eso en noviembre le digo gracias mi gente de Perú estoy tocando bajo si tienen fotos conmigo le digo ve a Perú y digo tengo que esperar que conozcan mi música por ahí me dijo tú estás loco allá si tú vas es un lleno total me cantó la mala me cantó todo ese tipo de cosas pero tú sabes algo entonces nosotros vamos a apoyar ese tipo de cosas con una estamos bailificando con una gira de medios y luego van a surgir los conciertos por ahí por Colombia por Perú no te puedo hablar de Venezuela porque por el problema que hay en Venezuela pero eso no eso no es este año posiblemente Argentina si que bueno tú sabes que en YouTube los medios digitales te dicen de dónde te están escuchando ahí tú puedes ver los países que entre las opciones tú puedes buscar entre las opciones te dicen qué país te escucha más Chile Colombia Perú por eso que los urbanos por ejemplo saben cuándo tienen que ir a Argentina a por lograr tomar en cuenta esa aplicación hay que tomar en cuenta claro claro bueno terminando ya el like la gente donde puede ver donde puede visitarlo donde puede encontrarlo en YouTube y en todas las tiendas digitales yo creo que está a la venta y esta canción nació son de las naciones que no hacen pegadas porque yo la cantaba también pues la canto en los conciertos y siempre le doy una probadita a la gente esto es lo que va a salir nuevo tú siempre haces eso con todos los temas siempre si lo ve a lanzarse el público que manda el pueblo manda en vivo la mujer que a mi me gusta fue eso mismo la canté en New Jersey estaba la producción yo pregúntale si le dije párenme todo y estaba sencillo que iba a salir la producción yo dije este es el tema y este es el que va a salir o sea tú tenías todo pero no sabías cuál era cantaste el tema en ese momento si no yo tenía todo entonces se me surgió hacia los locos en la cabeza porque yo improviso me gusta yo soy muy orgánico si se me viene de la cabeza yo comenzo a joder con el público la mujer que a mi me gusta tiene alguna celulitis me encanta le dije le vamos para todo hermano que yo voy a hacer este tema y este tema que va a ser me acuerdo yo tengo a Seu Muñoz cantante le dije oye hice un tema lo que tú escuchaste no es que va a salir hice un tema que ese va a ser sencillo y va a ser un tablazo la mujer que a mi me gusta yo creo que ha sido de los temas más exitosos que yo he hecho en un solo día y milenios eso te voy a preguntar cuál es el éxito el éxito el éxito el éxito de los éxitos más grandes qué te puedo decir te voy a decir cuatro coño menos que son muchos para tú con qué con cuánto cierra mira en un solo día en primer lugar ok qué vida no no en un solo día en primer lugar ajá la mujer que a mi me gusta en segundo qué vida tercero qué vida qué vida la mala no se puede quedar la mala no se puede quedar mi reina no se puede quedar hay una que dice amanecí contigo amanecí te tengo que decir como 10 no hay forma no hay forma pareciste entre las mejores o sea los hitos más grandes en tu concierto ha llorado gente todos los conciertos no lloran siempre se va hay gente que va a despechar yo hago música para alma entonces yo creo que por eso que mi público se ha quedado ahí toda la vida porque si tú llegas al cuerpo bailaste está bien pero cuando tú llegas al alma a la gente tú le traes recuerdos a esa gente entonces por eso es que muchos chamaquitos van y están llorando o chamaquitas y están llorando y no están llorando por ti están llorando por los recuerdos de sus padres que quizás murieron que le trae esa canción o sea cuando yo escuchaba mi reino yo estaba chiquito y papi me la cantaba eso le trae también nostalgia a veces ok ok en lo personal ¿cómo como Wason se relaja? una semana de estrés 12 bailes y ya tiene unos dos días libres ¿cómo te relaja? yo soy un tipo de vida simple yo tengo una una casa yo llamo mi finca que es una casa que yo de los edificios que yo construyo yo dejé esa última planta y se ve como mucho monte y en medio de un monte ah pero es que tú subes unos videos sí pero lindo que de hecho yo voy a hacer algo así ahora he inspirado por ti que como es madera bonito bien bien no vas a ir de ahí bien bien es más tu programa tú lo vas a hacer es bien y ahí yo tengo jacuzzi ahí yo hago bohemia con los muchachos llamo a Cheito llamo a un músico le digo vamos para acá vamos a tirar carne y ese tipo de cosas y se sientan ahí ahí te relajan y a escuchar música eso es mi y la playa a veces cuando tengo un tiempo libre agarro ¿qué música le gusta a Wason? brasileña me gusta Bossa Nova me gusta los boleros de antes de antes lo que yo escucho la gente no lo conoce ¿es verdad? no es tan vieja que la gente no lo conoce o Mara Portuondo muchísima gente ahí me mata sí pero esa gente me nutre mucho eh terminando te iba a preguntar algo y me voló la pregunta Wason entonces puede puede esperar lo que es el 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 público de la capital principalmente algún concierto grande para este año aquí sí ya desde ya yo creo que ahorita estaba el marcio cerrando eso cuando veníamos para acá y sí van a haber conciertos hay un poco coño el otro año fue bueno este va a ser igual coño no quiero no quiero llamarle que te dice y claro harro café nunca se va a quedar para las madres porque ya es un clásico nosotros hemos convertido en harro café en un clásico ya la gente llama desde comienza el año a harro y le dice ¿qué día que va a estar Wason? porque ya la gente llena como como un clásico ya lo hemos hecho una tradición coño yo no quiero llamarle que te dice pero hay una limitación en cuanto a los eventos que se te llaman de cualquier otro lugar mira en tal sitio quieren contratar a Wason Wason no toca mira es que bueno que tú me haces la pregunta la gente está diciendo Wason está muy caro Wason está muy caro no no hay a ti está caro el empresario si tú eres caro no te vuelve a contratar no si el empresario te da a ti que es lo que por donde uno anda 4, 4, 5 y el empresario te lo da y el empresario vuelve a contratarte es porque esa barra tuvo explosiva esa barra tú sabes de eso esa barra tuvo bien porque no es que llena porque a veces hay artistas que llenan pero llenan de un público que no consume entonces yo no yo no soy cotizado para ningún lugar yo canto en el país entero nosotros tenemos dos años que cantamos en el país entero en cualquier lugar hay pueblos que no tienen un teatro entonces ese pueblo agarra el parqueo más grande que hay allá monta una tarima y monta una tarima y ahí va Wason y canta porque yo soy yo le canto al ser humano yo no le canto ninguna clase social yo le canto a los corazones tiene uno el pobre y tiene uno el rico entre tus artistas urbanos para cerrar ¿tus artistas urbanos favoritos de aquí? me voy a meter un lío coño te estamos chanceando artistas urbanos yo tengo muchos que son de mis favoritos Don Miguelo Secretos el nene el bueno pero está conectado el hombre el lápiz es bueno o sea de lo que me gusta no estoy diciendo que uno es mejor que el otro no tu favorito pero el otro es tu favorito Mozart vaquero que vaquero ya está haciendo otro tipo de música de valiente está como alternativa está como exacto y eso hay que dar su crédito a él todo el mundo tiene el valor para salirse de su zona de confort y él lo está haciendo claro no es fácil pero si esos tipos Chelo Chaco también tuvo la manera de grabar Chelo Chaco no es para para escucharse públicamente pero lo que él hace a nivel de calle hay que dar su respeto bueno en fin en Estados Unidos Watson que día llegas llegó el 12 el 13 estamos en el 10 en Boston en Hard Rock de Boston y el 14 estamos llenando la fecha del 14 son un poquito más sabrosos un sabroso y día de la mano todo es que tú sabes de tu negocio guaso mi hermano muchas gracias un honor para mí el honor es mío así si es bueno no es la mejor entrevista que me han hecho gracias de verdad gracias muy relajado pero gracias para el nivel que tú tienes es muy muy humilde te has mantenido como muy como muy bajo perfil que debo debo decir que me inspiró más al tema del caracar es este señor que está ahí no y está duro que recuerdo que para la boda culpa tuya la boda del pueblo yo para entrevistar al muchacho lo que hago que me invento lo que es el tema vamos un caracar y yo que y hago la entrevista y este señor me manda un ese es el que te dije ahí está tu dinero ahí está tu dinero me dijo ese hombre yo aceleré la guagua y con ahí pongo mi mamá y yo siempre lo vivo pensando esta es la televisión para donde mi mamá si es la televisión de ahora y más adelante si así mismo así mismo así que gracias Wasson recuerden en febrero Wasson en Estados Unidos busquen su canción en Like que está en YouTube en todas las plataformas digitales va a dar gualpecado esa canción ya anda por los 100 mil 100 mil y pico de view en YouTube a unos días de su salida a unos días y en Spotify también cogiendo muchísimas reproducciones así que Wasson muchas bendiciones en este año a ti a tu familia gracias a toda tu carrera igual para la tuya y que tu nuevo hogar que me dijiste que estás preparando si ahí viene una cosita te voy a invitar y espero que me invite si te voy a invitar ya tu sabes dale para adelante mi gente ya ustedes saben gracias por estar aquí gracias